No, no, con el presidente Biden traté otros asuntos y fue muy buena la relación con ninguno de ellos. Eso que usted me pregunta, pues es lo que sostienen mis adversarios, los conservadores. No, pero se le haya notificado a que se le haya... No, no, yo no trato estas cosas, estos son acuerdos que tienen que ver con intereses generales, nacionales. Un presidente de México no puede ir a tratar con un presidente de otro país el asunto de un presunto delincuente, eso a lo mejor lo hacían antes, nosotros no. No, aquí hay la decisión de que se haga valer un auténtico Estado de Derecho y que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, Estado de Derecho y las instituciones tienen que cumplir por su responsabilidad.